Las obras viales en el municipio avanzan notoriamente. Esto fue evidenciado por el equipo de trabajo del gobierno Siempre en Marcha, quienes en cabeza del secretario de gobierno Giancarlo Yerumeta recorrieron las obras de Villa del Rocío, San Sebastián, la Alameda del Parque de las Aguas, El Poblado, La Cumbre 2, La Esperanza, Iregui 2 y Villayeni. El alcalde está cumpliendo, pero en general cuando un alcalde se posiciona espera dos, tres años para comenzar a ejecutar obras y qué bueno para el alcalde Nicolás García que con un año al mando ha hecho obras muy importantes. Grandes obras viales que mejorarán los accesos a numerosos sectores de Mosquera y que muestran un avance del 45 al 80%. Es un bien para todo el mundo que esto genera empleo, genera transparencia y se están viendo las obras. Los ingenieros que tiene a cargo en este momento la obra están trabajando día a día con esfuerzo, con dedicación y así mismo la gente, los moradores del sector están muy contentos con esta gestión. Esto es un progreso muy bueno, porque hay partes donde viven en las calles muy pésimas, ahorita estamos a lo bien. Es muy bueno, es la única administración que en realidad se ha fijado en este barrio porque ha sido un barrio muy olvidado y ahorita ya gracias a Dios ya estamos dando el primer paso y esperamos que no nos quememos en esta obra, sino que saquemos nuestro barrio adelante con todas las necesidades que tenemos. Podrán inaugurar sus nuevas vías, muchas de las cuales cuentan con gran trabajo en lo que tiene que ver con los andenes y la tubería. ¡Gracias!